Fernando Echavarría y la familia André Hoy en el show de las estrellas De verdad que es un gusto tenerlos otra vez en nuestro programa Gracias, el placer es nuestro, don Jorge Espero que lo que nosotros tenemos, los dominicanos Nuestra música y nuestra alegría la reciban con el mismo beneplácito que lo han hecho siempre Fernando, ¿cómo observa usted la evolución que ha tenido la música dominicana? Bueno, la música dominicana en todo su género ha avanzado mucho Nosotros, en el caso de nosotros, hemos mantenido una línea adelante Lo que le llamamos los instrumentos de percusión Tumbadora, tambora, clave, guira, bongó Pero atrás, o sea, los instrumentos armónicos Hemos incluido instrumentos modernos como son sintetizador, guitarra eléctrica Guitarra acústica, ovation, o sea, amplificada por sí misma O sea que la evolución la estoy hablando a partir de nosotros Hay otros músicos allá en República Dominicana Que han hecho, como Wilfrido Vargas Que han hecho que el merengue se proyecte también muy fuerte Todo el sabor caribeño hoy en el show de las estrellas Con la familia André No sé si el tiempo ha terminado O si fue que comenzó Del futuro había soñado Eras tú a quien quise yo Y sale el sol, duerme la luna Y en mi pecho Tú también llenas mi alma de ternuras Con quejidos en mi piel Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Del sol a la luna Tengo tantas horas para amar Veinticuatro no es bastante Para yo poderte dar En la almohada tu perfume Que es tan dulce Como miel El gallo cantó en la aurora Si inició el amanecer Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Del sol a la luna Tengo tantas horas Para amar Veinticuatro no es bastante Para yo poderte Para yo poderte dar En la almohada tu perfume Que es tan dulce Que es tan dulce como miel El gallo cantó en la aurora Si inició el amanecer Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Porque al cantarte yo aquí Marcela Porque tú eres así No me dejes sufrir No me dejes sufrir Marcela Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Ay, hazme el día Hazme el día Sin ti no puedo vivir Marcela Aplausos